pues hola aquí estoy de vuelta con mis locuras les voy a enseñar unas fotos de la boda que fui ayer nomás les voy a enseñar la decoración porque no nos dejan sacar fotos porque pues uno está trabajando y todo verdad pero yo les voy a enseñar la decoración para que la miren qué bonito estaba bueno pues gracias por siempre ver mi canal y ya esté a eso soportarme y apoyarme muchas gracias muchos besos que dios los bendiga pues lo prometido es deuda aquí les tengo unas fotos para que vean qué hermoso se miraba y no sé si ustedes han probado la comida pero está del